Es que yo sé que es un tema que te molesta un poquito, el tema de que ya como que ha ido con un novio y tal, y todo eso, tú lo desmientes, ¿no? Porque lo hemos leído, yo lo he estado leyendo, que muchos medios dicen que se ha ido con su chico, se ha ido con su novio, y es algo que tú desmetiste, ¿no? Es que no voy a hablar de la niña. Es que es alucinante. ¿Es que no puede tener novio? Pregunto. Claro, claro, claro. Entonces, ni a novia hablar ni de mi niña ni de mí. Me voy a ir de vacaciones y punto. Pero vamos, que se preocupen con esas cosas, ya está bien. Por eso yo te he preguntado, ¿eh? Yo os calucino. Venga, hasta luego. Vale, gracias.